Adelante, buenas noches, bienvenidos. Érase una vez en Cuernavaca, nos encontramos aquí en el pueblo de Santa María Aguacatitlán. Nos encontramos en una ofrenda nueva que este año está dedicada al señor Constantino Campos Pacheco. Y nos podría explicar quién es don Constantino. Bueno, don Constantino fue mi esposo. Es una persona nativa de este pueblo, con sus costumbres, tradiciones y por creencia nosotros decimos que este día se les recibe, que este día nos vienen a visitar. Por lo tanto, se les ponen los platillos que a ellos les gustaban y recibimos a la gente aquí en el pueblo. Regularmente, el primer año se dice que es su seriada o será nueva que ellos reciben. Entonces, en estos momentos, es lo que las personas que nos acompañan están trayendo una acera nueva para el señor Constantino Campos Pacheco. Pacheco y nosotros, como sus familiares, lo recibimos con los brazos abiertos aquí en su casa. La acera viene siendo representando la luz que guía a mi abuelo, que viene guiando desde el más allá para que él llegue bien a su lugar y no se pueda perder. Ok, y estaba viendo que le hicieron una línea muy bonita de vida. Sí, una pequeña línea de su vida. Pues con esta pequeña no se abarca todo, ¿verdad? Pero sí tenemos una pequeña línea de su vida. Desde que él estuvo pequeño, aquí se casó con ahijados, con los nietos. Bueno, lo más que pudimos representar, ¿no? De su línea de su vida, lo que él vivió realmente, que es una persona, la verdad. Pues, ¿qué le podemos decir para nosotros, no? Maravillosa, mi esposo, mi abuelo, mi abuelo, aquí los compañeros también, no sé qué le puedan decir del señor Constantino, cómo lo estamos recibiendo. Ahí el señor Lafragua, no sé qué le puedo decir, don Chanito también. Bueno, yo también soy nativo de Santa María y pues con Constantino siempre somos buenos amigos. Por eso estamos presentes aquí, acompañando a su familia. Y pues, como dice su esposa, ¿no? Son tradiciones de nosotros los mexicanos. Y pues tenemos fe que hoy este día llegan a su casa, se les espera con una ofrenda. Su familia, pues, con dolor y alegría, los esperan con mucho gusto, ¿no? Nosotros como amigos también tenemos que participar con ellos, para que también, pues, nuestro amigo que ya se fue, pues, que también ruegue por nosotros el día que nos toque a nosotros, bueno, que también, este, sea parte de, de que también haga una oración en el lugar que esté, para que nosotros también tengamos un lugar en, o sea, ya con Dios, ¿no? Eso es todo. Gracias. Ahí el señor Lafragua, no sé también que le puedan comentar, ¿no? Bueno, yo, realmente, pues, casi, casi ya lo dijeron todo. Realmente es un, una costumbre y una tradición que manejamos aquí en nuestro pueblo. Tenemos que acompañar a, 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 a sus familiares en este primer año. Y por costumbre tenemos de venir a dejar una acera, ¿sí? Para que él se alumbre en su camino, ¿sí? Hacia la eternidad. Y yo creo que es lo más importante, estar un momento con ellos y recordándolos, como dice su familia, momentos que participó en nuestra vida también, ¿sí? Como familiar y como amigo, ¿sí? Pero estuvimos ahí, con él, en su vida. Muchas gracias. Gracias. Nos, ay. Díganme. Nos pueden comentar de qué, cómo les ha, ¿cómo cambió o cómo ha, ha influido la pandemia en las tradiciones que han tenido que cambiar, que han tenido que, que hacer para poder continuar con esta tradición? Pues, mira, la, la pandemia yo creo que nos cambió a todos, ¿verdad? Ahorita. Simplemente, este, los velorios, pues, ellos están acostumbrados del pueblo a que asista bastante gente, ¿no? Este, aquí se manejan barrios, vienen los estandartes, este, traen estandartes y bastante gente. Aquí la verdad es algo así como que nos cuidamos, venimos poca gente, hay fluidez, este, sanitización, estamos tomando las medidas más que nada para cuidarnos, pues, ¿no? Realmente. ¿Cómo nos afectó? Pues, yo creo que a todos nos está afectando. Y si no, este, como dice, me decía una persona, es que yo tengo miedo, es, pues, esto, esto mismo nos hace enfermarnos más, ¿no? Y es muy triste porque vienen y no nos podemos dar un abrazo, ¿no? Realmente, pues, aquí, ¿no? Esta soledad, esta angustia, este no ver a los familiares, este... No estar presente ahí con la familia que falleció. Sí, esta pérdida, pues, afecta, pues, tremenda, ¿no? Sí. Pues, yo creo que la situación todos lo estamos viviendo, ¿no? Muy triste y, este, pues, son situaciones que se están viviendo a nivel mundial, pero sí que están doliendo mucho, que nos están dejando un vacío, ¿no? Que nos están dejando una tristeza por no poder estar con los familiares, por no a lo mejor, ellos son de pueblo y a ellos les gusta, toda la gente que venía y las visitamos, Entonces, están siendo, pues, más recatados y vienen y ese abrazo que antes se daba, pues, hace falta, ¿no? Pero ese de corazón visita, se les agradece de todo corazón, ¿eh? A las personas que vienen con nosotros. No sé, mi hija, gracias. Bueno, si aquí lo que nosotros estamos haciendo es, si vieron que a la entrada estamos sanitizando, para también, si traen algo, eliminarlo y que puedan pasar y darle la cera a mi abuelo y también poniendo como la sana distancia que le estamos poniendo y darles gel para mantener el cuidado. Estamos tratando de tomar las medidas adecuadas, ¿no? Para cuidarnos realmente y, pues, cuidar a todas estas personas que nos visitan de todo corazón, ¿no? Es lo que les podemos decir, nada más. Que la ausencia de esta persona duele, duele, ¿eh? Que nos ha cambiado la vida, nos las ha cambiado, ¿eh? Pero, pues, tenemos que seguir aquí, adelante. Y les agradezco. Gracias, muchas gracias. Sí, muy amable, ¿eh? Les agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Sí, no, al contrario. Érase una vez en Cuernavaca, doce pueblos.